Hola y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos en un análisis exhaustivo de una de las monturas armónicas más populares y revolucionarias del mercado, la ZW AM5N. Si estás pensando en mejorar tu equipo de astrofotografía o simplemente sientes curiosidad por esta montura, has llegado al lugar adecuado. Vamos a desglosar todas sus características, ventajas, a poner la prueba y a responder a la gran pregunta. ¿Es la montura adecuada para ti? La ZW AM5N es una montura de tracción armónica, un concepto que ha cambiado las reglas del juego en la astrofotografía. A diferencia de las monturas ecuatoriales tradicionales con engranajes de tipo bisinfin que sufren del problema del backlass, La M5N utiliza un sistema alternativo llamado engranaje de onda de tensión que transmite la tracción del motor con correas, eliminando también la corona y los embragues. Esto permite una transmisión de movimiento de alta precisión con una reducción masiva de juegos muertos y además en un espacio muy compacto. Y esto se traduce en una montura más ligera, más robusta y con una precisión de seguimiento excepcional. Esta montura de 5,5 kg tiene una capacidad de carga equiparable a una NQ6, pero siendo incluso más precisa. Ahora pasemos a los números y características. Una de las características más impresionantes es su capacidad de carga. El fabricante asegura que es capaz de soportar hasta 15 kg sin contrapesos y hasta 20 kg con contrapesos. Esto significa que puedes montar telescopios grandes de aperturas considerables, lo que simplifica mucho el transporte y la configuración cuando hacemos salidas al campo. Aunque para astrofotografía yo recomendaría ser un poco conservador con estos valores y no llevarla al límite que indica el fabricante. Sencillamente porque parece que podría llegar a vencerse por el propio peso situándolo lejos del centro de gravedad, con un movimiento, una ráfaga de viento o cualquier cosa, sobre todo utilizando un trípode de carbono tan ligero como es este. Pero repito que esta precaución es cosa mía. El fabricante asegura que podemos cargar hasta 15 kg sin contrapeso. La montura pesa 5,5 kg, lo que la hace increíblemente portátil. Comparada con una montura ecuatorial tradicional con una capacidad de carga similar, la diferencia de peso es abismal. Esto es perfecto para astrofotógrafos que viajan o que no quieren cargar con equipos pesados. La M5N puede funcionar tanto en modo ecuatorial como en modo altacimutal. La transición entre ambas posiciones es muy sencilla, simplemente aflojando y ajustando un tornillo. Esto te da una flexibilidad enorme, permitiendo el uso para astrofotografía de larga exposición o para observaciones visuales rápidas. Se controla de diversas maneras. ZW proporciona un driver ascon oficial que puedes descargar desde su sitio web. Este driver te permite conectar y controlar la montura M5N desde un ordenador usando software de terceros compatible con Ascom, como Nina, PHD2 o Stellarium. También puedes controlarla a través de la aplicación de ASIER, lo que te permite una integración perfecta con todo el ecosistema de ZWO, incluyendo las cámaras, el ASIER y otros accesorios. Y tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth, lo que te permite controlarla directamente con la aplicación móvil de ZWO correspondiente sin necesidad de utilizar un ASIER. También incluye un controlador de mando de tipo joystick pero un control manual intuitivo. Como ya mencionamos, el corazón de la M5N es su sistema que elimina los engranajes y lo sustituye por una correa en lo que es un sistema de tracción de onda de tensión. Este sistema elimina casi por completo el backlash y reduce muchísimo el error periódico, lo que se traduce en un seguimiento más suave y preciso. Esta montura armónica tiene un error periódico intrínsecamente bajo gracias a su diseño, lo que hace innecesario cualquier sistema de corrección de error periódico. Con el autoguiado debería ser suficiente. También tiene una característica de protección contra el apagado. Esto significa que su estructura de freno contra el apagado protege la montura en caso de un corte de energía repentino. De esta manera, evita que el telescopio se caiga. En resumen, es un mecanismo para evitar daños en tu equipo de astrofotografía si se interrumpiera la alimentación eléctrica. El precio en la web del fabricante, en conjunto con el trípode TC40, que es el que recomienda, es de 2.298 dólares, es decir, unos 1.960 euros. Su trípode es el TC40, un trípode de fibra de carbono extremadamente ligero, que facilita enormemente su transporte. A pesar de su bajo peso, ofrece una estabilidad excepcional. La fibra de carbono absorbe mejor las vibraciones que el metal, lo que se traduce en estrellas más nítidas y redondas. Las patas se despliegan para crear una base ancha y robusta, garantizando que el peso de la montura y del telescopio se distribuya de forma segura. El cabezal está diseñado para un ajuste rápido y seguro con la montura AM5, eliminando holguras y movimientos indeseados. Construcción y ajuste perfectos. Sus patas extensibles permiten nivelar el conjunto en terrenos irregulares, un paso fundamental para una correcta puesta en estación. Incluye una bolsa para dejar accesorios o añadir peso que añada estabilidad extra en noches con viento. Habría que probarlo con equipos que lleguen al límite de su capacidad de carga y comprobar que este trípode tan pequeño y ligero realmente puede con esas cargas. Yo no tengo un equipo tan pesado y este test no he podido realizarlo. De todas maneras, no sería problema ya que con tubos más largos y pesados podríamos utilizar el extensor de columna opcional que además es compatible usando su adaptador correspondiente con trípodes como el de la EQ5 o EQM35. Estos además darían robustez extra al conjunto. Ahora, si eres un astrofotógrafo que ya ha oído hablar de la primera versión de esta montura y te preguntas qué ha cambiado, vamos a verlo. En mi opinión, la nueva ZW AM5N es una montura significativamente mejorada que soluciona los pequeños inconvenientes de su predecesora. Aquí están las diferencias más importantes. Mayor capacidad de carga sin contrapesos. La M5 original podía soportar hasta 13 kilos sin contrapesos, mientras que la nueva versión ha mejorado esta cifra hasta los 15 kilos. Es un aumento importante para equipos más pesados o para aquellos que quieren llevar su fotografía al siguiente nivel sin contrapesos. Y esto lo hace pesar únicamente 500 gramos más que la anterior. Está muy bien. Este es sin duda el cambio más importante. La M5 original tenía un error periódico de 20 arcosegundos, lo que ya era bastante bueno. Pero la M5N lo ha reducido a 10 arcosegundos. Impresionante. Esto se traduce en un seguimiento mucho más suave y preciso. La M5N ahora incluye Bluetooth. Esto te permite controlar la montura de manera más flexible, por ejemplo, con tu teléfono móvil o tablet, mientras que la Seer se encarga del resto a través de Wi-Fi. La nueva versión tiene puertos USB-C y una salida de alimentación en la base de la cabeza de la montura. Esto es un gran avance porque evita el enredo de cables y hace que toda la configuración sea mucho más limpia y organizada. La M5N ha eliminado las perillas de bloqueo para el ajuste de Acimut. Ahora utiliza un sistema de resortes que simplifica y acelera enormemente el proceso de alineación polar. Simplemente ajustas y listo, sin tener que apretar perillas. Introduce un nuevo modo en la aplicación para activar una función de carga pesada que compensa los efectos de las bajas temperaturas. Esto asegura que la montura mantenga su rendimiento incluso en las noches más frías. Incluye una llave magnética que puedes guardar en ella. Un detalle bastante útil. Esta versión viene con una caja rígida con buenas a agarre y cierres de plástico. Me gusta. En resumen, la ZW AM5N es una versión mucho más pulida y potente que su predecesora. Si tienes la primera versión, las mejoras son lo suficientemente significativas como para considerarla. Y si estás decidiendo entre las dos, la AM5N es la elección obvia por su precisión, versatilidad y facilidad de uso. Bien, ningún equipo es perfecto. Así que seamos honestos sobre los puntos fuertes y débiles de la AM5N. Las ventajas creo que ya con el análisis han quedado bastante claras. Veamos sus desventajas. El precio de la AM5N es considerable y puede ser un factor decisivo para los astrónomos aficionados con presupuestos más ajustados. Aunque incluye un modo altimutal, esta montura está concebida para astrofotógrafos. Carece de un mando de control mediante el que puedas ponerla en estación rápidamente para hacer observaciones visuales. Y esto es porque está concebida para astrofotografía. Para utilizarla y ponerla en estación, necesitarás o bien tener el ASI Air con la AM5S Air o conectarla a un PC con el driver adecuado para una plataforma ASCOM. La solución a esto último sería la de acoplar un buscador polar colimado para poder alinear a la polar sin problema, pero han eliminado la zapata en la que se podía colocar en el modelo anterior porque se enganchaban los cables. Es decir, está más orientada para astrofotografía que para visual y definitivamente es perfecta si además tienes el resto del equipo de ZW para garantizar la compatibilidad absoluta. Deciros que para poner a prueba esta montura la he utilizado durante varias noches y he fotografiado objetos en distintas ubicaciones, tanto en zonas próximas al cénit como al horizonte. Y la he probado con un equipo ligero, el Ascar 80 ED de 1,7 kg y también con uno bastante más pesado, el Ascar Fra 600, de 7,8 kg en conjunto con la ZW ASI 2600 MC PRO y en condiciones de poco viento. He utilizado un kit de autoguiado y el trípode TC40 que es el recomendado para la misma por el fabricante. No he utilizado contrapesos, ambas pruebas con resultados estupendos, seguimiento preciso y buenos valores de autoguiado. Aquí os dejo algunos ejemplos del test y con sus tiempos de exposición. ¡Gracias! 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 Es una montura de alta precisión para la astrofotografía! Es la candidata perfecta para astrofotógrafos que valoran la portabilidad. Si viajas y haces sesiones rápidas o simplemente no quieres cargar con tanto peso, la M5N es tu mejor opción. Para principiantes avanzados o intermedios y la integración con el ecosistema de ZW hace que todo sea muy sencillo, muy fluido y fácil de aprender. Y para aquellos que buscan precisión, si te frustra el backlash y el error periódico y quieres un seguimiento impecable, el sistema armónico de la M5N te encantará. Si tu presupuesto es ajustado o si ya tienes una montura ecuatorial tradicional que funciona bien y no te importa el tema del peso, quizás el salto a la M5N no sea imprescindible por el momento. Pero si buscas lo último en tecnología, portabilidad y precisión, esta montura es una inversión que vale la pena sin duda. Gracias por acompañarme en este análisis y si te ha gustado el vídeo no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal para más contenido como este y activar la campanita para no perderte nada. Deja tu comentario con dudas y experiencias sobre esta montura. Hasta la próxima y cielos despejados para todos.